¿Me piensas el segundo año que empiezas a ser parte de la familia Teletónio? Sí, pues no, tengo más años, como que dos años, ¿no? Yo tengo más años. Sí, y no, y mira, yo tenía la oportunidad de ser parte de Teletónio en Chile y yo para ver ese movimiento, ¿no? De un público trabajando juntos, ayudar a familias, para hacer cosas buenas, para ayudar a sus hijos, sus nietos, sus familiares, para mí, no sé, es algo muy secreto al corazón, ¿no? Entonces es algo para mí que siempre cuando me preguntan ¿Quiere ser parte de Teletónio? I tell my team, oye, ¿tenemos la fecha? Me dicen, vamos, no importa de qué tiempo, en cualquier lugar, hemos sido parte de cada vez de Los Ángeles, pero si es de Miami, no importa. Gran éxito que has tenido en la carrera, básicamente, ¿qué viene para México? ¿Qué viene? Bueno, muchas cosas más, mucha nueva música en inglés y en español. Todos saben que yo siempre he sido una mujer que ha representado esta generación de Spanglish speaking, ¿no? Un poquito en español, un poquito en inglés. Y haciendo mi música en español me ha enseñado muchas cosas. Me ha dado mucha confianza a mi mujer en esta industria. He aprendido mi, no sé, mi poder como mujer. Y ahora, para estar en donde estoy, en este nivel de mi música, es algo muy bonito. Bueno, son muchas gracias. Ah, sí, gracias. No, mira, es algo súper importante para mí, no nomás como artista, pero también como mamá. Y también mi hermanito Alejandro ya han tenido la oportunidad de conocer a Alejandro y qué significa a mi vida. Pero yo sé que hay muchas familias que tienen ese ángelismo en sus vidas y tenemos que unirnos y trabajar juntos para hacer la diferencia. A ti, gracias. Un saludito para la red social. Perfecto.